Pero llegó, no llegó solo, llegó como siempre acompañado de su serrucho Que lo quema mi chula Esta le encanta a la señorita Andri Yo seguí ese tema bro Tú sabes mi hermanito, serrucho, serrucho, una vaina bien heavy Yo sé, tú eres el ejemplo de insistir Y por eso estás viendo los frutos en tu música Gracias a Dios hermano Tú duraste unos meses de chicle Tu sopita ¿Cómo tú ves el balance de lo que he pasado contigo hace años y ahora? Este, bendecido, tú sabes que todo se trata de consistencia Yo tengo una amiga que siempre me dice así, que está bendecida Bendecida, verdad Esto se trata de consistencia y trabajar No dejarle toda la suerte, ni dejarle todo a Dios También uno tiene que hacer su esfuerzo y tirar para adelante Escribir, componer y a diario hacer algo Tú eres más productor que cantante bro Soy más cantante que productor Mosa, era el poeta El poeta y yo no llegamos a clasificar en una Porque teníamos los dos Digo mala palabra, poeta No, 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 él tenía 17, 18, 17 años Y yo tenía, teníamos la misma edad casualmente Entonces, no, 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 no me inscribieron Porque eran, eran menores de 18 Le faltaba para 18 Ya tú sabes, entonces ahí, en esa fue que ganó Pablo Pid Y los muchachos Estoy diciendo de ese tiempo O sea que Y ya tú no improvisas Mucha gente ve a uno, la gente ve a uno ahora Pero no se da, no sabe que hay un Un background Ya tú no freestyleas Yo, yo, yo soy el freestyle Yo soy freestyle Yo, hermano, yo estilo libre Música Yo, yo te amo lo que sea Si tú freestyleas, yo voy a freestyleas aquí Que nunca lo he hecho Vamos allá 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 Vamos a freestyle Vamos a freestyle Vamos a freestyle Con la cirugía Y que las mujeres con las pompis más grandes Dan hijos más inteligentes Vamos a freestyleas Vamos a freestyleas Nos fuimos en una Nos fuimos en una Esto en vivo Esto en vivo Ahí tú le vas a llegar Al que no le vas a buscar No, tú no le vas a buscar con cranberry Como algunos pana Lo tuyo, lo tuyo es a la roca Viene, 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 viene Viene esta, viene esta Dale Mortal 104.9 2, 3, go Sí Yo, ¿me entendiste? Yo he hecho un poquito que tiene Lo verdadero código Hay mucha gente que está oscura Pero lo voy a dar a luz Que estamos a ti, yo ya Tú sabes que esto no fue ningún plan Simplemente yo le dije Que improviso a ver a Frank Ya tú sabes que lo que es maní Que esto es lo que se mueve Tan más activo Por molestar 104.9 Palabria, TRJ, pibita, vierte en la casa El yo estoy improvisando Todo el mundo sabe que es una amenaza Lo mío no es suerte Manito, esto es trabajo No El que se quille de una vez Que se vaya para el cara Tú estás homo Yo no soy palomo Improviso, yo no soy Digo de lo quemada un plomo No me hables de eso a mí Que es lo tema Cualquiera mata En tu tema Cualquiera habla duro Y se desacata a mí Háblame del negocio Que yo estoy palomio Improvisando Porque el gente pana Yo le hago su lío No Esto a mí me sale natural Ahora dime el tema ese Que tenemos que hablar No Es lo que estamos activo Yo 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 Dale yo sé tú Ven, ven Sigue improvisando Dale con las mujeres Dale con las mujeres Dale No, no Yo te lo pongo en retorno ahora Dale con las mujeres Que tienen hijos Las pompis Se puede decir Nalgues radio Las pompis Soy yo mejor Sí La pompis Las pompis Más pronunciadas Dan hijos Más inteligentes Ok Bien La comienzo O me voy con otra Esa misma Me gusta esta Si tú quieres ponme otra Para que la gente Vea que no voy de boca Con cranberry Sí Te voy a poner una pista Mientras más difícil Mejor Porque así es mucho raperos Que el cranberry Go pressure Sí Te voy a poner una pista De atletismo Porque esa es de correr Ay qué linda Me encanta esa pista Es el listo en el bow Con eso empezamos Improvisando Oye que lo que Yo te voy a dar una luz Y vine a la conclusión Los niños más inteligentes Están en Japón Aquí en República Dominicana Se baila bachata Pero en Japón Hay muchas mujeres chatas Entonces yo no entiendo Cuál es la vaina Yo entonces Yo me voy a mudar Para jainas Porque tú sabes Que lo que esto está bueno Por ahí hay una morena Manito Que si te cuento Tiene ninguna vaina Grande, grandota Puede ser un niño Ya tú puedes ser el patriota Un niño compatriota Un niño muy inteligente Si yo me caso con una lejaina Hago el próximo presidente No fui un buen una Yo estoy gritando el Joseph Con una fortuna Pero también Yo no le paro El Joseph nunca frenen el aro Es que hay muchas mujeres Buenas en República Dominicana Recuerden Las mujeres latinoamericanas Es que tienen las hormonas La guacate La bailota Tienen la cosota Son como compotas Yo no sé que es lo que pasa Pero vamos a la NASA Vamos a investigar Más profundo Aquí esta situación Como que alguien me dijo Un día Joseph Tú deberías casarte Con una con cirugía ¿Cómo el niño saldría? Saldría, no sé Saldría como que el niño Fuera un coloque Un chamaquito inteligente De que supiera todo Me dijera Papi Yo lo sé todo Yo no te cloro ¿Qué es lo que tú dices? Papi Tú eres de los míos Y que es lo que Deja tu cotice Un niño que salga atando Respirando Y que sea rapero El niño mío Tiene que ser un niño fuerte Un niño guerrero O sea Con una mulleta de esas Que tenga eso grande Ya tú sabes Brea Frank Yo nunca voy a pasar Porque la vaina Se pone rabiosa Improvisando Yo se enredo Oca Bárbaro Bárbaro Duro, duro Ey Tiene su flow Usted que respetarlo En este país Oye Wey A usted que respetarlo En este país Usted completo Olvídese de eso Claro que sí La competencia donde está Yo no la escucho Mejor escuchemos al Jose Con su Cerrucho 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 Que lo que es mi chula Llegó tu carpintero En esta noche voy Cerrucho Cerrucho Duro Bárbaro Usted está pendejeando Usted está pendejeando Usted tiene su frital Toda la semana ¿Verdad? Para que la gente se metan Yo soy duro Pendejeando Yo soy duro Pendejeando Yo soy duro La aceptación del pueblo Súper pegada Quiero aclararle al pueblo Que gracias al apoyo También de mi club de fans En Facebook Ya pasé de 200 mil Y pico de seguidores ¿Cómo se llama la tuya? Los yucistas Los yucistas Los yucistas Pasamos de 200 mil Y pico de seguidores Ya gracias a Dios Y gracias a ellos Hicimos este tema Del cerrucho El tema del cerrucho Es una adaptación Al dembow De un tema colombiano De Mr. Black Presidente Por si mucha gente no sabe Es duro Es duro Yo hasta lo sigo Claro que sí Yo lo sigo Muy duro El tema es una adaptación Al dembow Gracias al público Y a esos fans También que tengo De Colombia Que apoyan diario La música Del verdadero Involucrator Yo sé ¿Tú has tenido Malas experiencias Colaborando con artistas? Bueno sí A veces la desorganización Tiende a uno A llevarlo a una Controversia Con personas Con las que uno trabaja Tú sabes Sí he tenido Muchísimos conflictos Pero A todos le he sacado Cosas positivas ¿Entiendes? Sí De ahí de todo se aprende Tú le sacaste beneficio A la Lisbo Por ejemplo La Lisbo Claro que sí Y los tequetés Que te ayudaron Claro que sí Incluso saludar Mi hermanito Luigi Blen Que está en línea Con nosotros Que lo conocí por ellos A Luigi Y Luigi es un muchacho Que aporta Aporta mucho A lo que es la carrera De nosotros Punto Music Viajeros Music Aparataje Tú estás firmado Tú estás firmado Con esas compañías Viajeros Punto Music Tú sabes que En esto se da La inmandad Nosotros tenemos Nosotros somos hermanos Y trabajamos Y si tú eres hermano De musicólogo ¿Por qué tú Ustedes no han grabado? Nosotros tenemos Y hemos hecho En esta etapa En esta etapa En esta etapa Si tú supieras Que se están cocinando Hay un sonido Dile Vlad Hay un sonido ¿Es verdad? Claro que sí ¿Se va a pegar Ese tema de musicólogo? Muy bueno Frenando feo Le solto a mi público Que apoye a musicólogo Pero que no hagas Rimmie Tan rápido ¿Eh? Que no hagas Rimmie Tan rápido De irle a musicólogo Yo no tengo contacto Ni con él Ni con su equipo Si no Diciéndote Que no hagas Rimmie Tan rápido Que no lo hagas rápido Que se le va a pegar Esa canción De mala manera Muy buena Él es muy duro Dime una cosa Joseph Esta canción Tiene video El ser mucho sale Estamos tirando Los trailers Hoy tiramos un trailer Para las redes sociales El video del serrucho Y aproximadamente En unos días No tenemos la fecha todavía Pero si la gente Manténganse activos Que en unos días Saldremos con el video Full Full, full, full Producido por Mario Frías Duro Muy duro Se puede pensar Mucha gente Esa canción Es muy fuerte ¿Qué tú dirías? Bueno Tú sabes que lo que funciona En otras áreas Que funciona Y hay canciones Yo entiendo Más morbosas Y por ejemplo Tú has hecho Otro tipo de canciones Muchísimas Incluso tengo cortes románticos Que no han salido Tengo rap Que no han salido Tengo Muchísimas cosas Joseph Promete demasiado Yo creo que tú Tienes un artista Con mucho futuro Quizás No te había llegado El tiempo Y te llegó ya Te llegó ahora Así mismo es Porque veo 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 Muchas cosas Diferentes En ti Así mismo hermano Tú sabes que De eso se trata Se trata de Mantenerse Trabajando Todo el tiempo Full Tú ¿Cómo te llevas Con los panas Que cantan de emboss? Me llevo bien Son mis colegas ¿Tú eres embossero? No me considero Embossero ¿Qué de usted Considera? Un artista ¿Qué caro? Internacional Me gustó Sí Porque Allí te vamos Un artista Internacional Urbano El yo sé ¿Cuáles son los cortes Que han sonado tuyos? ¿Me entendiste? Los cortes Que han sonado tuyos La lipo La lipo Manga Sin ni uno Espera 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 Oye Manga Eso es tuyo Espera Que dice Esta noche Yo quiero Que se desacate Con el coro 2009 Pueblo Y que van Ay mira ese Hombre Es un dicho Eso salió Hoy Nada más se oiga Con Napo Y Ken Tú sales Sí Yo soy Soy el productor De la canción Ajá Y soy el compositor También ¿Qué? ¿Y cuál otra? ¿Cuál es? Si ni uno Esa es la que dice ¿Y qué? Ahí es que tú eres Y ese eres tú Yo use también Claro Pero tú tienes tu repertor A ti se te puede contratar Por cualquier par Inesio Duro, duro, duro De verdad Y eres muy bueno En tarima ¿Cuál otro? La ruta Me gusta ¿Cuál es la ruta? ¿Panda que vamos? El gallo Ay Ay Qué gallo Tú sabes Son cortes muy bravos Yo no conozco ese Yo No, no No me venga la cotorra A mí Aquí No me involucra No me involucra ¿Cómo dice el gallo? El gallo El gallo La gallina Ahí está Es que la gente sabe El público Que está ahí en radio Escucha Espera 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 Disculpe La gente Se está metiendo Emisor Se está metiendo Ay Ay Nos fuimos ahí Fuimos Oye Que pueblo Esto nosotros lo hicimos Cuando salió el caperdón Pero se lo vamos a refrescar Oye como dice la vuelta Hablan de rap Como que son los más raperos Imaginan al forastero Que al igual que un devino delguero Aquí todo el mundo comenzó desde cero Haciendo esto por amor Con intención de hacer dinero En el mal andamos Y somos todos marineros Pero fundí mi barco A mí hay que matarme primero La historia está ahí No me la contaron Yo la vivía Así que no quieran señalar A todo el mundo Con el mismo dedo Porque se pegó el rap Se leen 800 raperos Sí Se pegó el mambo Se cambiaron Mamamero Llegó el dembow Ahora hay 2000 dembow cero Y muchos haciendo plataformas Para meterse a sal cero Yo vengo de un barrio Donde reina la pobreza Donde el analfabetismo Se concentra Donde para ser raperos Tenía que hacerlo escondido Grabando el cinta de maimón En casa de los vanas míos Yo no soy de los que cantan Después que se pegó el lápiz Todavía compro publishing De la serie Uglibete Aunque gracias al lápiz Entonces se puso Happy Tubinapi Desde que me pegué Con un par de discos Manu que canta ¿Me entendiste? Pero señores Joseph Te confieso algo Tú eres tonto Joseph Porque tú eres un talentazo Y entonces tú Tu personalidad Contrasta con tu talento Tú lo sabes Porque tú eres muy callado Y quizás mucha gente No ha asimilado Que tú eres duro Y no había asimilado Que tú eres duro Claro Lo que pasa es que tú sabes Que no se me tiene bajo perfil Trabajando Pero todo el pueblo Le va a llegar Porque qué Lo natural Lo natural Tuve la gente Tuve la gente Tuve la gente No vamos No vamos Ya Pero tuve la gente Dejame antes de este Por favor Déjame tomar Un par de llamadas Por favor Dale dale 6, 8, 7, 35 Noita Hello Que tu impresión Ahora Me estoy gozando Por el programa Mi hermano El boy Me necesito Mundial Dale mi socio Míralo a ellos Yo no soy 6, 8, 7, 35 90 ¿Qué pensabas Antes y ahora Del Joseph Vamos Vamos ¿De qué dice el pueblo? Hello Buenos Hello Dímelo No, no, no Mira Tú eres conmigo Antes Están hablando De mi trabajo Ay Ese tipo Me acaba De sorprender Si o no Brother Oye Lo Yo no sabía Que se quedó Y trabajando Yo lo escuchaba En el peru Y este loco Gracias hermano Gracias hermano Gracias hermano Yo lo que estoy Quillado contigo Después Yo lo que estoy Quillado contigo Oye Ese tipo Es durísimo ¿Qué tú pensabas De él antes? Que era menos Del Montero Y ahora Está duro Está duro Gracias hermano Gracias Hello Buenas Este tipo Un tostado Gracias Que le lleve Lo tenía Yo sé Que los primos ¿Tú trabajabas Un programa En televisión Yo sé Antes? No Ah ok Yo creía No le digo Que tú me te llamas Hello Buenas Mi manito ¿Qué tú pensabas De él antes? Que le diga Para antes Que era duro Marcano Gracias hermano Gracias Después de esto Ustedes lo escuchan Yo sé Más nunca En mi horario Después de esta entrevista Yo voy a Enmíderlo Hello Yo lo que estoy Quillado Hello Se fue Está 6, 8, 7, 35 Noita Contratos Contrataciones Redes Sociales Mi gente Me puede seguir En Instagram Arobel Joseph Ya Brea subió La foto Si Si no va a subir La va a subir Ahora mismo Estaba en 4 En 2 En 2 Está el El porcentaje Ok Este Pero de que va Para arriba ¿Tú me la enviaste? Si yo te la envié Ok Brea va a subir La foto ahora Mis hermanos Lo estoy involucrando Aquí en mí Ustedes saben Que tiene sus seguidores Tú sos Pita Maggie Gracias mi gente Por el apoyo Me puede seguir Arobel Joseph En Instagram Arobel Joseph En Twitter Hello ¿Qué es mi hermanito? ¿Cómo estás? Estamos tranquilos La gente tuya En agua Gracias mi hermanito La gente En agua Siempre apoyándome Full ¿Qué te pareció El Joseph? Aquí mi hermano ¿Qué te Este tipo era tan duro ¿Cómo? En la camisa En agua En la prensa En agua San Francisco Gracias mis hermanos Van allá Van allá A San Cristóbal Bajen para allá Bajen para allá Ubiquen Busquen mi familia Llevenle algo Yo resuelvo La verdad La verdad La verdad Me llevo un papito Callao Dice del mundo Meta mano Hable usted Que ya yo me voy Ya es bien Gracias mi gente Por el apoyo Ustedes saben El video del cerrucho Saben estos días Viene la ruta Rimes Con Milka La más dura También Vienen proyectos nuevos Pueden contactarnos Al 829-940-0613 Les repito el número Whatsapp 829-940-0613 Ahí usted le escribe Jairo Bautista Es quien le va a atender Gracias Hey me gustó Yo se te llevo mi socio Dice de corazón Éxito en tu carrera Gracias por la entrevista Y mientras este servidor Tenga el movimiento En sus manos Usted va a andar bien 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 Esto ocurrió Hace un segundito Y lo repetimos Mándale Eso es tuyo Espera que dice Ahí está ¿Dónde está? Espérate Dios Espérate Espérate Discúlpeme La gente Se está Dice Ay Ay Dice mano Parigua Ay yo Que te puedo pegar Voy a llegar A que puedo Pero si fue cuando Se dio el campeón Pero se la vamos a reufir Para llegar Voy a irse a la puerta Hablan de rap Como que son Los más raperos Imaginan al forastero Que al igual Que un débil O delguero Aquí todo el mundo Comenzó desde cero Haciendo esto Por amor Con intención De hacer dinero En el mar Andamos Y somos todos marineros Pero un día De mi barba A mi hija Damos el primero La historia de ahí No me la contaron Yo la viví Así que no quiero Enseñalar todo el mundo Con el mismo dedo Porque se pegó El razzle En 800 raperos Sí Ey yo No se va acá Mata Ese es muy protegido Llegó el celo Vengo de un barrio Donde reina la pobreza Donde el analfabetismo Se concentra Donde pa' ser raperos Tenía que hacerlo Encondío Grabando un cint de maimón En casa de los panamíos Yo no soy de lo que cantan Después que se pegó el lápiz Todavía compro publishing De la serie un glibete Y aunque gracias a la pie Entonces puso happy To be happy Desde que me pegué Con pal de disco Manu que casta a hojar Aaaaaaah Yo no te lo digo Bye bye Esa es la gran final nacional De Copa Coca Con Muy Muy